ah me paso mi otra vez cuando no vas a ver cuando hay otra vez y no vas a ver que no vas a poner a ver si no me quedo a ver si no me quedo me quedo a ver si no me quedo a ver si listo la roca ahora me quedo me quedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!